Hola, queridos seguidores, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Nanooka va a Dubai a consolar a Jalil Ibrahim. Jalil Ibrahim Yehan dijo que estaba en Dubai en visita de negocios. Ayer por la tarde, Tlatur Koglu y Alp Nabrus anunciaron oficialmente su relación. Jalil Ibrahim Yehan no ha compartido ninguna publicación desde ayer por la tarde. Después de esta situación, los ojos se volvieron hacia la declaración de Jalil Ibrahim Yehan. Sin embargo, el movimiento esperado vino de Nanooka Estambulisvili. Nanooka Estambulisvili compartió un detalle impactante en el post. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro vídeo hasta el final. No olvides darle a Me Gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos a tu disposición. Nuestro objetivo es ofrecerte las noticias más actualizadas lo antes posible. En este proceso, puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo. Por favor, no olvides apoyarnos, gracias de antemano. Te queremos, pasemos a los detalles de la noticia. De acuerdo con la información que hemos aprendido, Jalil Ibrahim Yehan tuvo un colapso emocional grave después de la noticia de Slaturkoglu y Alpnavrus. Nanooka Estambulisvili se dispuso a consolar a Jalil Ibrahim Yehan, que ni siquiera pudo asistir a las reuniones de trabajo que debía celebrar hoy. Si le tocaba a Nanooka Estambulisvili consolar a Jalil Ibrahim Yehan. A Jalil Ibrahim Yehan le queda mucho camino por recorrer y mucho tiempo para llorar. ¿Es que nunca se aprende de los errores? Realmente ya no es posible entenderlo. ¿Qué piensas de este asunto? Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.